Mostra la bandera por favor con orgullo porque sos otro colombiano campeón con Olimpia, te suma una lista importante. Gloria a Dios, se dio este triunfo, el trabajo de todo un semestre, de todo un año, vengo a complementar lo que venían haciendo los compañeros del primer semestre y gloria a Dios que se sacó este bicampeonato. Decíamos que un año hubo lesiones, pulsiones injustificadas, cada uno el que entró rindió y aportó para este campeonato. Sí, claro, eso era lo importante, era un grupo muy unido y todo el que le tocaba en su momento y rendía. Esto es para la gloria y honra de Dios. Sabemos que estamos para grandes cosas, seguimos con la humildad, sabemos que lo que viene está por, estamos para grandes cosas y lo que viene va a ser mejor. ¿Qué le dijiste a Patiño en el gol? ¿Te quedaste esperando el último? Sí, sí, en el gol, lastimosamente una jugada fortuita de ellos, que salimos de a uno, no nos respaldamos bien y bueno, ya pasó, gracias a Dios se sacó el triunfo y bueno, a festejar ahora lo que se debe. ¿En el gol de Patiño le dijiste algo en el festejo? Sí, no, que felicitaciones, que se lo merece, que es un gran trabajador, un gran compañero y bueno, gloria a Dios que marque y podemos salir campeones. Felicidades por ser parte de la historia. Muchas gracias.